Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos todo tranquilo? Bien, todo tranquilo. Acá ajusta un poquito la cámara, que tengo una cabeza gigante. Ahí va. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te trata esa cuarentena? Bien, bien, bien. Acá te manda muchísimo té. Por suerte me la paso acá en la Casa de Té, aunque no estamos abiertos, pero organizando y subiendo videos, haciendo cursos. Eso te iba a preguntar, que tenías un fondo conocido. Sí, sí, sí. Sí, así es. Así es, así es. Estamos haciendo delivery nomás, pero ahí hay mucho, digamos, para organizar y estamos por largar unos cursos nuevos, gratuitos por YouTube y otras cosas. Y bueno, remando mucho las redes también de la Casa de Té, así que... Antes que nada, me gustaría que te presentes. Dale, buenísimo. Bueno, yo soy Ryan. En realidad no soy de acá de algunos seres, soy de Alaska originalmente, pero vivo acá hace más de 15 años. Sí. Y junto con mi socia, que creo, no sé si la conociste alguna vez, a May. No, todavía no la conozco. Todavía no. Iba a venir ahora. Claro, ella tenía comentado. Exactamente. Tenía planeado un viaje para ahora para Argentina. Sí, sí, sí. Y la agarró en donde, en Taiwán. Y ella estaba en China, pero ni bien empezó todo esto, se volvió a Taiwán. Ahora ya reabrieron todo, así que acabo de volver a China esta semana. Ella es taiwanesa, ¿no? Y ella es una señora que vio acá en Argentina más de 25 años, pero desde joven estudia todo lo que es la cultura del té, la ceremonia taiwanesa de té, la ceremonia china, carta de té y muchas otras cosas. Así que con ella hace seis años que tenemos acá en Belgrano, no en el barrio chino, sino a siete cuadras, más cerca de Cabildo y Juramento. Decirnos la dirección. Así se situó. La Saba, el 25-10. Estamos a una cuadra de Cabildo. ¿Qué será? Dos, tres cuadras de Cabildo y Juramento. Está muy, pero muy bien situado. Sí, sí, sí. Estamos cerca del barrio chino también, así que estamos siempre ahí haciendo actividades. Y es la única casa de té taiwanesa en Sudamérica y hasta lo que yo sepa ahora es la única casa de té asiática en Argentina. No solo acá en Buenos Aires, sino en toda Argentina. ¿Y qué diferencia tiene con una casa de té occidental, por ejemplo? Buena pregunta. Y por lo general, lo que es la casa de té acá en Occidente, ya sea las Américas o en Europa, es un lugar para ir a tomar té. Lo que es una casa de té en Asia, el té se toma en casa. Sería como el mate, ¿no? No hay bar de mate o no es muy común ir a un lugar que sirva mate y pastelería. Sino que si uno va a tomar mate, ¿dónde lo tomas? Lo tomas en la casa. Acá en Argentina sí, para tomar café o té, hay como están los cafés y las casas de té. Pero en Asia, la casa de té es un lugar para ir a comprar hebras de té, ¿no? Que te asesoren, que te digan los tipos de té que tienen. Acá tenemos más de 400 tipos de tés puros. No vendemos casi tés saborizados ni blends. Nos enfocamos mucho en los tés puros, que hay miles y miles, dependiendo del país y todo. Y la mayoría de esos tés, nosotros viajamos a China, viajamos a Taiwán, recorremos cordilleras y lugares muy específicos que tienen tés especiales una vez por año. Y los traemos y vendemos como micro lotes así de 10 gramos para que la gente pruebe como muchos tés muy locos, muy diferentes, con sabor y aromas muy sorprendentes. Y también se puede comprar vajilla, pero también tenemos como el espacio que es como el salón donde damos los cursos, que es como un mini centro cultural del té, que damos clases de té, de cata de té, de ceremonia taiwonesa. Hacemos muchos eventos gratuitos culturales, así que ni bien se pase toda esta situación, están invitados, estamos acá en Melgrano y pueden venir a presenciar la ceremonia del té taiwonesa gratuitamente. Es hermoso, yo la vi en... Sí, vos estuviste acá en un curso de un día que damos. Sí, esas cinco horas que yo soy media hiperactiva, pensé que iba a ser un montón, se pasó volando porque es todo súper interesante, hay muchísima información y es una actividad tras otra. Hay tanta información sobre el té que para los que recién nos iniciamos es súper interesante, realmente. En Camino del Té vimos la variedad de tés, hicimos cata, vos hablaste sobre la historia del té, después hubo una ceremonia, bueno, fue increíble para mí, me encantó. Sí, variado, está bueno. Lo que pasa es que con el mundo del té la gente piensa, ah, no, el saquito de té, me tomo un tecito. Lo que no saben, o muchos no saben, es que atrás del té, que es una bebida que se consume hace más de 5.000 años, hay toda una cultura y un estudio científico de la planta de té, de donde crecen los cambios climáticos y el procesado de la hoja de té, que es muy complejo, que supera la vitivinicultura. Entonces, acá en Occidente ponemos como en muy alta posición un catador de vino, bueno, alguno, no todo el mundo, pero todo lo que es el mundo gourmet es como, el vino es como, la gente lo cata y lo prueban, hay diferentes razas de uvas y tipos de vino y este, el otro y se añeja. Y el té tiene todo eso y más, porque hay tres tipos de vino, tres agrupaciones, que es el tinto blanco y el espumante, ponele, y si querés incluir un rosé. Pero hay seis variedades de té, verde, amarillo, blanco, azul, negro y rojo. Y hay dentro de cada una de esas variedades, bueno, como viste en el curso, miles y miles de tés diferentes y el té es la segunda bebida más consumida en el mundo. Así que hay todo un panorama atrás que la gente acá en Occidente no llega a ver. Para el que no sepa y que no conozca nada, el té proviene de la misma planta. ¿Y qué lo diferencia entre uno y otro? ¿Qué es lo que lo convierte en té blanco, en té rojo, en té negro? Y hoy en día le decimos té a cualquier taza con agua caliente con algo adentro, ¿no? Le pones una rodaja de jengibre, un té de jengibre. Le pones limón, bueno, un té de limón. Pero hay una planta que se llama té, ¿no? Que es la planta de la camelea sinensis. Cuando yo cosecho una hoja de ese té, hay cientas de cosas que puedo hacer. Se puede fritar en un wok, se puede planchar, se puede amasar, se puede dejar oxidando y fermentando, se puede agregar bacterias que lo post-fermentan, se puede dejar al sol para que se marchite, a la sombra. Y así hay decenas y decenas de pasos diferentes de cómo procesar esa hoja. ¿Cómo harían con una uva, para hacer un vino o con un café? No es solamente si es, o sea, cómo lo preparás, sino que tiene un tueste específico, hay todo un proceso atrás de ese alimento. Entonces el té lo que hace que sea de, o sea, que sea un té verde, por ejemplo, que acá tengo un té verde. Lo que hace que este té verde sea verde es que este té se saltea en un wok para que se mantenga bien verde en el tiempo. Y después tiene un montón de otros pasos para que tenga este sabor. Eso le da como un sabor a espinacas, por ejemplo. Y esto que sería un té negro, al contrario, no lo voy a pasar por el wok, sino lo voy a amasar y enrular. Después lo voy a apilar en una cámara con mucha humedad y mucho calor para que la hoja se oxide. Y eso hace que sea más bien frutal y menos vegetal. Entonces así cada variedad tiene como un procesado de la hoja específico que hace que sea un té blanco y no un té verde, o un té negro y no un té azul. Así que eso, si quieren saber más de eso, nos pueden seguir en esta cuenta de Instagram que es Page Antipalas, ¿no? Y en YouTube tenemos un montón de videos. Así que el que dice, ah, me gusta el té, soy de tomar té, pero no entiendo mucho, no sabía que había todo este mundo atrás, podés entrar ahí. Tenemos videos como, bueno, qué es un té blanco, qué es el té en sí, qué es un té verde, cómo se infusiona, cómo se prepara. Hoy lo que les quería mostrar un poco es es algo que hablamos ahí en el curso de cómo los chinos y también los coreanos, los taiwaneses, los japoneses, cuando toman té es muy muy parecido a cómo ustedes los argentinos toman mate y yo me incluyo porque estoy como adoptado, estoy colado acá en Argentina como yankee, digamos. Y yo también, esto es mi mate, ¿no? Pero es tan parecido cómo los asiáticos toman té a cómo los argentinos, los paraguayos brasileros y uruguayos toman... Los paraguayos tereré. Claro, es un poco más grande el mate, pero claro, y el tereré. Y es muy parecido el tamaño del recipiente, cómo se infusiona, cómo se prepara. Así que me parece muy divertido. Y bueno, como estamos acá en Belgrano y ahí en Barrio Chino y en Bajo Vea, ustedes tienen un montón de seguidores de acá de la zona y de, bueno, en muchas partes que les interesa, o sea, justamente la cultura asiática. Así que me parece como un dato útil y vamos a explorar un poquito eso. Bueno, vos le decís mate chino porque lo vas cebando en un recipiente súper chiquitito. ¿Querés mostrar cuál es el recipiente? Sí, exactamente. Bueno, acá tenemos mi mate, ¿no? Mi bombilla, nada muy fifí. Porongo se llama eso, Ryan. ¿Cómo? Porongo. Sí. Se llama porongo, perdón. Sí, sí, sí. No, yo le digo mate, ¿viste? Para evitar conflictos de descarga. ¿Viste? Como uno aprende a cargar por eso. Es impresionante, ¿no? Se te va nada. Claro, no, no, sí, o sea, sí. Bien, este es un mate, un borongo, y esto es lo que sería, este recipiente que es, como vos ves, es de otros materiales de porcelana, es aproximadamente, no sé si ves que es bastante chico. Y este recipiente se llama Gaiwan, ¿sí? G-A-I-W-A-N. Gaiwan en chino mandarín significa taza con tapa, ¿no? Como hay mucha ciencia. Es una taza con una tapa, pero este pequeño, como parece como un bol de porcelana. Acá tengo otro que es de cerámica, si quieren ver, esto se llama Shiburidashi, que es el estilo japonés que tiene un pico y el estilo chino no tiene el pico, ¿no? Este pequeño recipiente, básicamente vos le metes las hebras de té y siempre hoja entera, ¿no? Cuando toman té en China no toman sakito, por lo general. Es muy, muy raro. Como acá en Argentina los que son realmente fanáticos del mate no los veo mucho con el mate cocido. No significa que no sea rico, sino que tienen su, ¿no? Tienen su mate, su bombilla, tienen toda su vajilla, su kit. Bueno, lo mismo en China. Acá tenemos, este té es hoja entera. Entonces, cuando es hoja entera, yo puedo usar la tapa esta, ¿no? Sí. Y yo, como lo desplazo un poquito así, y creo como una pequeña ranura por donde sirvo la cebra, sirvo licor de té, que se llama licor, o sea, el té en sí, el líquido, y las hojas se van filtrando y como que va colando las cebras de té, así que las cebras de té quedan acá adentro en el gaiwan. Esa es toda la ciencia que hay. Pasa que como es tan chiquito esto, lo puedo hacer muy rápido, ¿no? Entonces, me permite usar agua muy, muy caliente para hacer el té. No sé si leíste alguna vez en internet que todas las páginas occidentales en Castellano en inglés, te hablan de hacer el té y te dicen nunca hiervas el agua, nunca uses agua muy caliente, nunca se tiene que hervir, pero después vas a China, vas a Taiwán, vas a Japón, vas a Corea, y están, por lo general, hirviendo el agua siempre. Ahora, depende, hay gente que no, ¿no? Sí, pero aparte vos comentabas que no se oxida por el hecho de que también los tuvieron antes que cocinar a una temperatura mayor a 100 grados, ¿es así? Exactamente. El té, cuando se procesa la hoja de la planta de té, por ejemplo, este té verde, ¿no? Como ves que son hojitas disecadas, este té pasa por un wok o una sartén que tiene más de 220 grados. Así que que alguien diga que no hubo 100 grados de agua, agua hervida, va a dañar la hoja de té. No, esto ya pasó por más de 200 grados de temperatura. Pero parece que hay muchos mitos, muchas, la tetera occidental, ¿qué tamaño suele ser? Medio litro, 750, un litro, ¿viste? La tetera. Y dejamos ahí los saquitos en eterno, toda la tarde. Sí, la tetera europea es gigante y es una taza grande para cada uno, ¿no? En este caso, lo que voy a hacer es usar una tetera muy pequeña, como del tamaño de un mate, y voy a ir haciendo muchas infusiones de las mismas hojas de té, de las mismas hebras. Y tomo en un cuenco que es bastante chico, y mucha gente cuando viene por primera dicen, ¿y ese cuenco qué me da? Es un sorbito, o sea, me muero de sed. Sí, digo, pero vas a tomar 10, 15, 20 de estos, cada uno, porque el té en el estilo chino tiene como una cebada. O sea, vos cebas el té. No es que haces una infusión, preparas una tetera gigante y le das una tazón a cada uno de 300 litros. Porque tiene un tiempo también, cada té tiene un tiempo de estar infusionado, ¿no? Tal cual. Y cuando tenés una tetera muy chica, vos podés usar agua muy caliente porque lo podés colar muy rápido y no se te hace demasiado fuerte, no se te pasa en la infusión. Así que, bueno, aquí tengo un saquito, un saquito de té, y lo voy a abrir, lo voy a romper, para que vean qué calidad de té hay dentro de este saquito. Un desastre. Sí, bueno, no es por hablar mal del saquito decir no sirve, porque yo a veces me tomo un saquito, pero se sabe que esto es un polvillito, ¿no? Esto es arena, es hoja de té, ¿no? Sin duda es hoja de té, pero esto está picado y cortadito en un polvo, un polvillo, y por eso está dentro de la tela o el papel del saquito. Eso está para preparar, como dice la Virginia, me tomo cinco minutos, le metes agua a cualquier temperatura y le pones azúcar, leche. Estos tés, que son hoja entera, hay que prepararlo con un poco más de onda, porque si no, como que podés desperdiciar mucho sabor, muchos aromas, muchos sabores, mucho de lo divertido que tiene probar un té que tiene aroma a jazmín, que no tiene jazmines agregados, o sea, que tiene aroma a espinaca por cómo se procesó un té que tiene aroma a fruta sin tener fruta. No, no hablo de saborizado, sino té puro que imita ciertos aromas y sabores. Este también es otro estilo de tetera, ¿sí? No sé si se dieron cuenta que esta tetera del Gaiwan, que es de la dinastía Ming, ¿no? Que si uno va a China, nosotros viajamos a China todos los años y recorremos China, Taiwán y otros países asiáticos buscando este tipo de vajilla especial y tés puros especiales de estos países. Y vos ves gente con el Gaiwan por todas partes de China en la calle, como si viste el uruguayo que tiene más fama de tener el termo bajo el brazo, que va a la oficina, a todos lados, un desastre, tomando mate todo el tiempo. Así son los chinos, tienen un kit que va al hombro como un estuchecito y sacan su Gaiwancito en el avión, en el tren, en el parque, en cualquier lado, dentro del auto. Más un termo, ahí está. Claro, con un termo y preparan el té acá, lo pasan al cuenquito y están ahí, todo el día. Las mismas hebras y toman 10, 15, 20 veces, sin cambiar las hebras de té. Este no tiene pico, ¿no? No tiene pico y la tapa, bueno, la tapa tiene un botón acá para agarrar, pero tampoco tiene asa, ¿no? Este sí, este es otro estilo. Te vivís quemando con eso, te quemás un poco. El Gaiwan es un poco más difícil de manejar, pero si uno mira un corto video con la técnica, como que te la arreglas, ¿no? Como no quemarse también con el mate. Hay ciertas maneras de agarrarlo, hay gente que usa diferentes temperaturas. Con este sí, es más fácil porque lo podés agarrar y esto se calienta mucho, pero este es como, parece una tetera de juguete. De hecho, la gente se ríe cuando lo ve, ¿no? Vos mirás este y decís, eso no es una tetera, eso es un juguete para darle a una niña para que juegue a la casita de té. Pero en realidad, esta es una tetera, como es un mate chino, esta es una tetera para cuatro o seis personas. Pero yo solo tengo que llenar un cuenquito chiquito, ¿no? Para cada persona, re poquito. Así que yo puedo con esta tetera mini, que parece una tontería, parece un juguete. Este es como más parecido a la típica tetera, tiene pico, tiene asa. Le meto las hebras de té y también, no sé si viste que es como más chico que el mate. Todavía más chico. Bueno, entonces esto, pongo las hebras también y voy infusionando el té y le pongo agua un montón de veces. ¿Cuántas veces? ¿Quince? Y depende de la hebra de té que usás, porque hay ciertos tés que se labra un poco más rápido. Cuando decimos té, estamos hablando de hebras de té sueltas, hoja entera, como la yerba mate, un poco menos picada nomás. Entonces yo, hay tés que te pueden dar seis, ocho, diez infusiones, ¿no? Cebadas serían las infusiones. Y hay tés que te pueden dar hasta veinte. Hay ciertos tés que se añejan, que se guardan por muchos años y con el tiempo como que se va haciendo cada vez más fuerte el té. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto se puede añejar un té? En realidad no hay límite, porque han descubierto tés prensados en ladrillo o en disco, que es la manera de añejarlo, se prensa, ¿no? En tumbas de 1700 años atrás y está el té intacto todavía. Y al estudiarlo tiene un aroma y un sabor, ese ladrillo de té de 1700 años de edad, que nunca se vence, no es que se echa a perder, ¿no? Ahora, eso no es con todos los tés. Un té verde no te dura más de un par de meses y ahí ya empieza como a cambiar la hoja químicamente y se empieza a echar a perder, como que pierde calidad, pierde sabor y aroma. Pero hay otros tipos de té, como el té blanco, el té negro, el té rojo, que se pueden añejar, ¿no? Se pueden guardar por muchos años. Me encantó, me encantó porque vos contaste que era como un elixir de la juventud. Uy, sí. Eso tiene un montón de antioxidantes, ¿no? Que son buenos para la piel, arrugas, que son buenos para, bueno, miráme a mí, yo tengo 63 años. No, mentira, no tanto no. De hecho no debería ser mi edad porque no me van a creer. ¿Algún secreto tienen que tener los asiáticos que están tan impecables y tienen la piel tan divina? Es porque toman té y, ¿no? Es un conjunto de cosas. Claro, yo creo que tiene que ver con que muchos hacen ejercicio, comen bastante sano, ¿no? Pero, ¿qué tiene el té? ¿Qué es lo que aporta el té en sí dentro de lo que sería la juventud eterna de los asiáticos? Uno es digestivo, toman té caliente con las comidas, ¿no? Porque al tomar líquido caliente, suena raro, pero uno, ¿qué quiere? Una Coca-Cola, algo frío, un jugo, un agua, con la comida. Algo frío y no tanto algo caliente. Pero en Asia suelen tomar líquido caliente con la comida. Se entra al estómago y en vez de endurecer como las grasas y los aceites a su temperatura, al contrario, lo disuelve y hace que sea mucho más digerible, ¿no? Entonces el té caliente, quizás no durante la comida, si uno no... Y lo que ahí te va a dar es como te da como un efecto, después de cenar o después de almorzar, como un efecto digestivo. Pero también el té es muy, muy rico en vitaminas y en polifenoles, que son antioxidantes. Entonces la gente como que tiene el té, no, me tomo un tecito cuando estoy resfriado. Por algo eso sirve, porque el té levanta las defensas, es antibacteriano, antiséptico, digestivo. Es muy bueno para la piel, el pelo. Entonces el té, la planta de té en sí, tiene un montonazo de nutrientes, muchos nutrientes. Estamos hablando de estos tés en hebra, porque aclaremos que los tensaquitos, ¿qué propiedades llega a tener estos tensaquitos? Y mira, el tensaquito es de la misma planta, ¿no? Este saquito viene de acá del norte de Argentina, de Misiones. Es la planta de té, pero la hoja al estar muy, muy picada y procesada industrialmente, pierde la mayoría de los nutrientes que puedes llegar a tener. Cuando haces un té en hojas enteras, hebras sueltas, como la hoja está entera y no la estás cortando y triturando y picando, quedan los nutrientes adentro mucho más fácilmente. De hecho, hicieron un estudio hace poco en Canadá que comprobó que muchos tés en hebras sueltas, hoja entera, tiene 100 veces más, no 100% más, sino 100 veces más los nutrientes de un té picado. Acá tengo té negro y té negro, picado y hoja entera. Puedes ver una clara diferencia. Este va a tener muchas veces más nutrientes que este saquito. Quiero decir que es malo tomar el saquito, ¿no? Pero tiene mucho más nutrientes cuando es hoja entera. Así que, bueno, algo que te quería mostrar acá. Tengo dos jarritas de servicio, como decimos, que es una jarra de vidrio de donde los servimos. Y tengo mi gaiwan, taza con tapa, de la dinastía Ming. Y tengo esta tetera de arcilla, que sería como un tipo de cerámica. Que es como, parece un chiste, parece un juguete, pero es muy bueno porque me da la capacidad de tomar té como si fuera el mate. Y así los asiáticos prefieren tomar el té. Ahora, en este van a soler hacer té verde, té blanco, té amarillo. Y acá, té ulón, que sería el té azul, té negro y té rojo. ¿Y qué tiene que ver? Por la temperatura, la porcelana y la cerámica retienen el calor de maneras diferentes, ¿no? Como vos te vas a dar cuenta que la misma yerba, en un mate de vidrio, en un mate de cuerno, en un mate de calabaza, ¿no? De la calabacita, en un mate de madera, te va a salir diferente por cómo el calor y los poros de ese material afectan lo que es la infusión, la extracción de esa yerba, ese yucho, en este caso esta hoja, con agua caliente. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué me dirías si yo, bueno, tengo mi mate, le pongo yerba y le hago una infusión hiper, hiper larga, le pongo agua y lo dejo 10 minutos en el mate, en ese primer mate. Tomo esa infusión, ¿no? Esa cebada, tomo ese mate, después de 10 minutos, con yerba fresca, y ahí tiro la yerba. Vos, como argentina, a un yankee infiltrado, ¿qué me dirías? Si hago ese y si hago eso. Es un desperdicio. Y yo te podría retrucar, bueno, es mi estilo yankee de tomar mate, ¿no? Pero claro, ¿es un desperdicio por qué? Y con eso voy calentando el agua para mostrarte cómo vamos a hacer esto. ¿Por qué es un desperdicio? Y porque te faltan, no sé, más infusiones. Todavía da más la yerba, claro. Todavía da para más. Tiene más sabor la yerba. Ahora, si yo me quejo, y te digo, no, me salió horrible el mate, así que, por eso no hay que calentar tanto el agua. Hay que usar agua a 50 grados. Entonces, claro, la primera cebada la dejé 10 minutos. O sea, ya estaba frío y lo estoy tomando y, claro, me quedó re amargo, más si no le puse azúcar, me quedó súper fuerte. Y digo, no, no me gusta el mate y lo tiro. O si suelo tomarlo así, vos decís, no, pero te falta un montón de cebadas más, esa yerba todavía sirve, dámelo a mí, dámela y yo te lo sigo infusionando, aunque sea, te lo sigo infusionar y cebar serían sinónimos. Un té se infusiona, un mate se ceba. Ahora vamos a hacer justamente eso, eso de preparar un mate con yerba, una sola, una sola vez, una sola cebada, un solo mate y tirar la yerba, no se hace porque todavía tiene un montón de sabor. Eso es lo que es el concepto de cómo los asiáticos toman té, exactamente igual a cómo los argentinos toman mate. Ya el saquito lo descartamos, es como el equivalente, digamos, a un mate cocido. No está mal, pero es para tomar algo rápido. Me hago un tecito, me hago un mate cocido, echo el saquito, medio como que podés tratar de regular el tiempo, la temperatura, pero está hecho, el polvillo ese, está hecho para soltar todo lo que tiene y... Ya está. Como la virgina, me tomo cinco minutos, listo. Cuando hago té en China, como los chinos hacen té, yo si quiero hacer té en casa, con estas herramientas muy sencillas, ya sea el gaiwan, la taza con tapa, o la teterita mini, que es la tetera asiática, que tiene pico y asa, es el mismo concepto. Nunca voy a hacer el gran me tomo cinco minutos, ni mucho menos voy a hacer una sola infusión de té, una sola cebada, y tiro las hebras. ¿Podrías hacer una sola cebada, o en realidad dos, porque la primera la descartás, tomás una, y después guardarlo, en todo caso, se puede secar esas hebras y guardar? Sí, se puede, se puede. Ahora, por lo general, como son muy pequeños los cuencos, lo bajo para que vean un poquito, como es muy pequeño el cuenco, esto no me va a satisfacer, esto no me va a dar suficiente té, digamos. Así que, mínimo, cuando hago varias infusiones, me voy a tomar varios cuencos, ponele que cuatro o cinco de estos cuencos así, es más o menos el equivalente de una taza de té, digamos, de nuestras tazas con, como la taza de café, digamos, ¿no? Entonces, esto voy a hacer así, tengo acá mi té verde, ¿no? Lo voy a pasar al gaiwan, que dijimos que el gaiwan es de porcelana, se suele usar como más para el té verde que este tipo de té de arcilla. Y acá tengo mi otra tetera, ¿sí? Estos elementos, nosotros cada año vamos a China, vamos a Taiwán, a veces a Japón, o tenemos amigos que van a Japón, y recorremos mucho para tratar de, como de encontrar los elementos más típicos asiáticos. Porque esta es una casa de té, no para venir a tomar té, sino para que vos, en tu casa, tengas las hebras de muy buena calidad, con aromas y sabores muy interesantes, muy ricos, y esta vajilla típica asiática. Así que para eso no podemos mandar a comprar por Alevaba o Amazon, ¿viste? Mandan cualquier cosa, estos tienen que ser... Tienen ahora hebras, ¿no, Ryan? Si quieren pedir té, pueden hacerlo. Claro que sí. Y se las envían por delivery. Tal cual, o también por correo a todas partes de Argentina. De hecho, tenemos cientos y cientos de diferentes tipos de té, de todas las seis variedades de té. Todo puro, ¿no? Por lo general, el saborizado se consigue fácilmente en la dietética o en cualquier lado. Ahora, el barrio chino también tiene mucho té, pero también los chinos son famosos por consumir lo mejor y mandar todo lo peor para afuera. Así que lo que te llega al barrio chino, vos compras una lata sellada, no lo podés ver, no lo podés oler, no lo podés probar. Acá la política de P&T Palace es, puedes venir y te mostramos el té, como hicimos recién, lo podés tomar en el momento, con nosotros, si bien no hay mesas para sentarse, probamos el té y vos te fijás si te gusta o no, y después lo podés llevar o no en el gramaje que quieras a casa. Bien, tengo el té verde acá. Ahora, quiero que veas que en el típico, ¿no? La lata de té o la caja de té, ¿qué dice? Agua a 80 grados, 3 a 5 minutos, ¿no? Eso en Asia es una eternidad. De hecho, mismo con el mate, si yo dejo un mate con yerba fresca por 5 minutos y recién ahí lo pruebo, va a salir muy muy fuerte, ¿no? Así que, para el té verde, te pongo agua. Allá en Asia suelen hervir el agua para el té. El consejo occidental es no hervirlo, pero porque tenés una tetera gigante, no tenés control para vaciarlo muy rápido. Esto lo herví recién, que se puede hacer para un té verde de buena calidad, ¿sí? Ahora, ¿cuántos pasaron? Más o menos 10, 15 segundos. Este té ya está, o sea, ya está lista para tomar esa primera cebada. ¿Por qué con tan pocos segundos, no? Huele muy rico, huele a espinaca y choclo, súper súper dulce. ¿Por qué con tan pocos segundos, 10, 15 segundos, no lo hago de vuelta para los que no vieron. ¿Por qué con 10, 15 segundos ya está listo el té? ¿Por qué? Porque tengo acá adentro el equivalente a 3 a 4 saquitos de té de cantidad de gramos de hebras, entre 5 y 7 gramos de hebras. Así que, con un par de segunditos, esto es té verde, se llama Kaihua Long Ding. Sí, ese es el nombre en chino que se... Sí, quiero contarles que además de hablar español, Ryan habla chino y portugués, como si fuera poco. Ninguno bien. No, hablas perfecto, hablas perfecto. No, 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 bueno, se intenta. Este es el típico color de un té verde, es como un verde bien clarito, bien brillante. Algunas hojitas se pasaron, pero la razón por esto, ¿por qué puedo infusionar por tan pocos segundos? Porque tengo mucha cantidad de té acá adentro. El saquito de mate cocido también tiene como 2 gramos, pero cuando vos haces un mate, ¿por qué te dura tantas cebadas? Porque tenés 20, 30, 40 gramos de yerba acá adentro. Acá uso 5, 6, 7, es un poco más potente la hoja de té. Por eso se puede hacer como una infusión tan cortita. O sea, si hago té en una tetera inglesa, una más grande, y lo tengo que, como no es fácil de vaciar, y lo tengo que dejar un rato largo para que se infusione bien, lo tengo que dejar 3 a 5 minutos. Pero cuando lo hago acá con mucha hoja de té y muy poquita agua, lo puedo hacer un par de segundos. Ahora voy a hacer el té negro en esta otra tetera. Ahí están las hojas ahí adentro. El mismo concepto, tengo como 6, 7 gramos de té ahí adentro, que es el equivalente a 3, 4 saquitos. O sea, es como muchas tazas en muy poquita hoja. También es verdad que la hoja de té, cuando es hoja entera, es más potente, como que tiene más sabor, más aroma. Así que lo dejo un par de segundos nomás, y ya lo paso. Vas a ver que no es el color del típico saquito de té negro, que es un color rojo, oscuro, bien, bien, bien negro. Este es un poco más tirando a anaranjado, dorado, pero con cada infusión como que va agarrando fuerza. En Occidente también tenemos una alteración de nombres, ¿no? El negro, rojo y el rojo. ¿Cómo es? Sí, sí, lo que acá llamamos té negro, el nombre original de muchos, muchos años más de que los europeos lo hayan nombrado té negro, en chino se llama Hongja, té rojo. Es el nombre original, ¿pero por qué? Los europeos le pusieron ese nombre sin saber que, en realidad, los chinos cuando lo nombraron, lo nombraron por el color del té en sí, del líquido, que es rojizo. Y ellos miraron el color de la hebra seca, que es más bien negro, así que tenemos como un disfaz de nombres. Ahora, este es súper, súper floral y frutal. Y el rojo nuestro, ¿cómo le dicen en China? Y el rojo nuestro le dicen ulong, si es el rojo de misiones, le dicen té ulong, que es un té semi-oxidado. O sea, es entre un té verde y un té negro. Pero hay gente que le dice, hay un té negro en China también, que es el que se añeja, que se prensa nadrillos. La gente dice, ah, bueno, ya que los ingleses le pusieron negro al rojo chino, pongámosle rojo al negro chino. Y tenés un desastre de cara terrible. Un enroque. Ya que le metimos la pata, hagámoslo al 100%. Bueno, este es el té verde, y este es el té negro, que sería té rojo en chino, que es más bien como un color dorado, como un ámbar, ¿no? Más rojizo que negro, digamos. Y no sé si vieron que yo dejé el agua en 10, 15 segundos. Ahora, este me da para hacer 6 infusiones más, y este me da para hacer por lo menos 10 más. Pero por el tipo de té que es, hay más o menos la misma cantidad de hebras. Así que, por eso, cuando hago en este estilo, me da más control sobre la infusión. O sea, pero tanto trabajo vas a hacer para tomar un tecito. No, para eso me tomo el saquito. Si quiero algo flash, me tomo el saquito y ya. Pero si quiero sentarme y decir, bueno, voy a probar este té, ver qué aroma tiene, qué sabores. Cada uno de estos miles de tés que hay tiene un aroma y un sabor un poco diferente. Un poco como los vinos, tienen sus notas de aroma, de sabor. Entonces, ahí voy a prepararlo al estilo asiático. O si quiero hacer una meditación o yoga. O si quiero realmente tener más control sobre cómo sale ese té. Estos tés son muy dulces. No hace falta ponerles azúcar. O sea, no son amargos, no son astringentes, no son secos, no son desagradables. Así que se puede infusionar así, sin leche, sin azúcar, sin miel, sin nada. Y si me gusta más fuerte, lo dejo 20 segundos en vez de 10. Si me gusta un poquito más suave, lo dejo 5 segundos en vez de 10. ¿Entendés? Así que tienes un montón de control sobre cuánto tiempo lo infusionas. Y ponerle que no sabes cómo sale ese té. Así que lo dejaste 10 segundos. Te salió súper aguado. En la siguiente, puedes esperar 20 segundos en vez de 10. Y como que le das un poco más de fuerza. Y como tenés 6 infusiones o 10 infusiones para poder... Ir corrigiendo. Claro, pegarle justo en tu nivel de fuerza, intensidad, dulzor, amargor y astringencia. Como que podés ir regulando. Vas probando. Exactamente. Como haces con el mate. Por ahí hay gente que le da un poquito de vueltas con la bombilla. Que le agrega yerba en cierto momento cuando empieza a perder fuerza. Entonces cada uno tiene su ritual. Bueno, hay otro factor social atrás del mate. Cuando yo llegué acá a Argentina, primero no podía creer que todos usen la misma bombilla. Que en este momento en el mundo, no. Ahora claro. Quién sabe cuánto tiempo va a pasar para que podamos compartir la bombilla. Estamos cada uno con su mate propio sin compartirlo. Pero es lindo el concepto del mate porque como que reúne a la gente. Reúne un poco a... La cultura del mate es socializar. Socializar. Yo no podía creer cuando llegué acá a Argentina. Cómo los argentinos se quedan hasta la una, dos, tres de la mañana. Horas tomando mate. Claro. Pero no es que están ahí para tomar mate. Sino como que el mate es algo para hacer y disfrutar. Es la excusa. Y trae la gente que la gente que quiere. Claro, quiere charlar, quiere conocerse. Quiere, no sé, matarse la risa o el otro. Y el té es lo mismo en Asia. Nunca es... Tienen un horario del té porque también lo usan para las comidas. Pero también tienen como una merienda. Lo acompañan con masitas, con bizcochito. Don Saturno. Sí. ¿Con qué lo acompañan? Don Saturno hay. Pero si tuvieran, seguramente sería eso. Yo soy muy fanático de Don Saturno. ¿No? Pero sí, lo suelen, o sea, tómate todo el día. A la mañana un té verde para energizarse. Que es como el café, te da un golpe de energía. A la tarde capaz que, o sea, hay ciertos tés que toman con la comida y si no toman té, toman agua caliente. Imagínate. Para ese efecto de digerir las grasas y los aceites de la comida. Pero los tés muy lindos como estos, muy buen nivel, cosechado a mano, procesado a mano, lo van a tomar sin... O sea, primero tomás el té y lo disfrutás sin haber comido algo, tipo hora de la merienda, ¿no? Más o menos. Sí. Y recién después de probarlo, te clavas unas pepas de grasol, una semillita de calabaza, ¿viste? Las semillas verdes, tostadas. Son muy de comer cosas saladas, ¿no? O sea, el paladar asiático es más bien como de lo salado que de lo dulce. Le llegas a dar una torta con dulce de leche. Dulce de leche. Se muere. Se muere de un infarto diabético. Sí, sí, los japoneses también. Claro, de lo dulce, pero con poroto aduki o poroto moon. Claro. ¿No qué decís? ¿Cómo puede ser? Como dulces muy sutiles o ciruela, ananá, ¿no? Como dulces muy tranquis, no muy empalagosos. Futales. Sí, sí. Así que cuando vos tomaste en una típica casa asiática en China o en Taiwán o en Japón, en Corea, muy probablemente te den como una masita chiquita o algo para picar. O sea, los chinos especialmente son muy de comer maní, pero ¿viste el maní con cáscara? No, no el maní, o sea, sino como que. Sí, 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 sí. O sea, algo que vos haces mientras tomas, ¿no? Tú, tú tecito verde, te sirven en un cuenquito así chiquitito, como si, como cuando tenés un mate, no es que estás tragando como si fuera un balde de mate. Es una, ahí nomás, una cebada. Vean, no se me hubiese corrido con maní. Buena combinación. Y con almendras también. Con almendras, sí, son de almendras, dátiles, como cosas chiquitas, ¿no? Por lo general la merienda es como, o pepas de girasol que tenés que ir abriendo, entonces van charlando y están todos como loros, ¿viste? Ahí sacándola, pero es divertido porque una persona es como, una persona está a cargo, digamos, de cebar el té, que sería, ¿no? Como cebar, infusionar el té. Entonces, en el típico estilo de tomar tenacia, yo sería como el cebador del té, sería como el encargado, yo tengo la tetera, no es que se va pasando la tetera, sino que yo infusiono el té, lo paso a esta jarrita y me encargo con esto de llenar cada uno de los cuencos chiquititos, ¿no? Claro. Y vos decís, bueno, esto no me da nada, es un sorbito y se me vació, pero yo te voy a llenar esto. Sí, cuando fui a, cuando nos conocimos, me dice, veníte, así nos conocemos y te invito a tomar el té y me da el pocillito ese chiquitito y dije, bueno, serán unas tebras de China muy caras que me va a dar una muestra gratis. Claro, es decir, me dio esto. Claro. Pero después, cada vez que vos vacías tu cuenco, ¿no? Tu pocillito, el que estás cebando el té, ¿no? Sí, nunca me di cuenta. Te lo vas a llenar como tipo canilla libre. Exactamente. Y llega un momento que decís, ya tomaste quince de estos, ¿no? Ya está. Ya está. ¿Qué querés? Que esté en el baño toda la noche, ¿no? Pero porque terminás tomando medio litro de té aproximadamente, un montón, muchísimo té, pero lo mismo con el mate. Si estás tomando mate por tres horas, no es que tomas dos o tres sorbitos, terminás llenándote de mate, pero porque la persona que estás cebando te va pasando, como está en constante proceso de, y eso fomenta la charla, están todos esperando su turno, el próximo cuenquito, la próxima cebada. Entonces, en China, la idea social de tomar té es que dure mucho tiempo, ¿no? Mínimo una hora vas a estar tomando té ahí, mínimo. Si no, por lo menos, cuarenta minutos. Pero la idea es que sea una o dos horas. Entonces, vos te sentás a tomar un té no cuando estás apurada, sino que te sentás a tomar té cuando tenés tiempo, y lo puedes hacer sola, o sea, uno lo puede hacer solo en casa, pero si estás con gente, bueno, tomemos té, tipo, dispongamos de dos o tres horas para disfrutar del té, de lo que estamos picando y para charlar. Entonces, eso me pareció como una buena paralela, como la forma asiática de tomar té es muy, muy parecido porque es un momento para socializar y unirse y conocer a la gente. Así que, bueno, queremos explicar eso un poquito por qué, ¿no? Uno, mismo acá en el barrio chino, cuando vos ves la gente en la caja o el jefe o en los restaurantes tomando té, siempre va a ser una tetera muy chica como esto, y vos sí tenés que decir, ah, claro, es un mate chino. Lo vas a infusionar un montón de veces con agua muy caliente, le va a dar 10, 15 infusiones. El cuenco chiquitito no es lo único que toma, sino que termina tomando 10, 15 cuencos y terminás tomando un montón de té. ¿Y qué diferencia hay entre China, Japón y Corea en relación a esto? O sea, ¿lo hacen de la misma manera? No, siempre es un poquito diferente de país a país, ¿no? Como Japón tiene té hace más de 1.200 años. Poquito para China, claro. Claro, al lado de China que lo tiene hace más de 5.000, pero igual 1.200 años es un montón de tiempo, o sea, cada uno de los países asiáticos, Taiwán, Japón, China, Corea, tienen una cultura de té propia, como que donde sea que llega el té, el ritual de té o el estilo de tomar té, cambia, se adapta a lo local. Los japoneses tradicionalmente tienen un tatami, que sería como una pieza descolocada de la casa, un lugar, como una casa de té, ¿no? Ahí está el concepto de casa de té, una pieza en el jardín o en el patio donde tiene tomante, y es en el piso. En China y Taiwán suelen estar en mesa siempre, ¿no? Tienen una mesa especial con su pava eléctrica o su cosito de carbón para calentar la pava de hierro y después su teterita de cerámica o porcelana. Y cambia, sí cambia, pero más que nada va a cambiar el accesorio, ¿no? Así que en Japón hay cierto estilo de teteras y después en Corea va a tener otro estilo muy notorio, como también lo tienen los mates. No sé si se dan cuenta como los mates en Paraguay son un poco más grandes. Las hierbas en Brasil. Que son unas guampas. Exactamente. Y la hierba del sur de Brasil es mucho más picada. Son cuernos, ¿no? Son cuernos de vaca. Es bueno si tienen de calabaza también, ¿no? De toro. Claro, exactamente, tal cual. Después si vas a Brasil, el sur de Brasil tiene la hierba muy, muy, muy picada. Bueno, Uruguay creo que también, como la hierba es muchísimo más fina, más picada. Acá en Argentina suele ser un poco más grande los pedazos, los pedacitos de hierba, ¿sí? En Paraguay he visto hierba también como de pedazos muy grandes, como apenitas picado. Casi como si fuera hoja entera, ¿no? Así. Sí, es como que siempre cuando cambia de región una bebida o una tendencia va a soler cambiar un poquito el estilo y se adapta al estilo local. Así que, pero el asiático y cómo toma té es muy parecido, mucho más parecido al argentino y cómo toma mate que al europeo y cómo toma café o té. Que es una taza grande para mí, una tetera grande y listo, ¿viste? Cada uno tiene su cosa individual. Es más de infusionar vez tras vez tras vez, pasar de uno a otro. Y por eso también el tamaño, la función del mate chino, o sea, estas teteras muy pequeñas, es de realizar muchas cebadas o muchas infusiones de las mismas cebras y así poder disfrutar de charlas, de socialización, de todo. Así que, es muy divertido. Ojo que podrían implementar, ¿no? Hebras con una bombilla, ¿cómo lo ves? Podríamos patentar vecinas. He hecho muchos tés en el mate. Ah, ¿viste? Sí, 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 se puede. Porque esto filtra las cebras, las cebras, no es lo que está en el saquito, es hoja entera. Vos tranquilamente, ¿no? Le podés meter hebras de té acá adentro. De hecho, conozco muchos productores de yerba y de té de emisiones y encima de la yerba le ponen hojas de té y hacen como una mezcla de los dos. Como también, si uno consigue una yerba mucho más gruesa, lo podés hacer, podés preparar mate en una tetera o con un filtro o con un infusor, ¿no? Pero en total estamos hablando de dos plantas diferentes, la planta de yerba mate y la planta de té, Camellia sinensis. Ambas son hojas que se cosechan y se procesan. La hoja de té se saltea en un wok, se enrula, se amasa, se enrolla, se hornea, se seca, se fermenta, se oxida. La hoja de yerba, ¿qué se hace? Se sapeca, se canchea, se estaciona, ¿no? Entonces hay un procesado de las hojas. Claro, pero al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar agua caliente y hacer una extracción de los nutrientes, el aroma y el sabor, tanto de la hoja de yerba mate como de la hoja de té. Así que se puede hacer como sincretismos culturales y mezclar y hacer diferentes cosas. Pero bueno, eso es un poquito... Sí, me encantó. Ahora me... Ojalá estuvieras acá para ayudarme a bajar el té verde. ¡Oh! Y no me digas que me encantaría. Ahora me tengo que tomar los dos, me va a hacer un... Sí, y quedó pendiente... Tengo mucho trabajo por hacer hoy, así que me viene bien el... Quedó pendiente el after office con los tés alucinógenos. ¡El after! Bueno, hicimos ese taller, hay algo en chino que se llama chaatui, la borrachera del té, ¿no? Sí. Que cuando vos empezás a mezclar, me va a pegar seguro hoy con todo esto que voy a tomar acá, imagínate, me faltan como 10 infusiones más y tengo verde y negro. Está bien. Cuando vos mezclas la energía del té verde y los antioxidantes del té blanco y los aminoácidos del té negro y la post-fermentación, que es decir, el añejamiento del té rojo, y empezás a mezclar diferentes tipos de nutrientes, te agarra como un estado de éxtasis, que es, en chino tenía ese término, la borrachera del té, que es cuando vos te sentís como empezás a transpirar un poquito, te empezás a reír un poquito más, y el té tiene como muy suaves y leves psicotrópicos, ¿no? Entonces, no es que te pegás un viaje, no, pero sí como que empezás como a sentir como cosquillo en las manos, te haces mucho más propenso a reír, te da como una facilidad para reírte, pero también te relaja, así que te da como un estado así como de trance, ¿viste? Así como que es muy divertido cuando estás con otras personas porque todos se relajan, se te va, el té tiene ciertos componentes, son ciertos nutrientes que liberan al estrés, así como que todos, ¿viste? Vienen medio tensionados así, pero es un after office, o sea, ¿qué mejor un viernes a la noche que después de toda la semana de trabajo? No, lo vamos a hacer. Cuando se recomponga y volvamos a la normalidad tenés que hacer un after office de nuevo. Sí, 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 lo hicimos y fue muy gracioso, nos matamos de la risa, estábamos todos acá en el piso, en la casa de té. Y bueno, después de que pase todo esto, por ahora pueden entrar al Instagram nuestro, acá de Pageantipalas, y tenemos un montón de información, el otro día subí una receta con un pepino que se consigue en el barrio chino, un pepino amargo que se cocina en rodajas y un maridaje con té verde. A ver, escribí la dirección, a ver si podés escribir vos la dirección de ahí, así te ven el usuario y ya linkeamos. Hola Sabal, 25 días. No, la dirección de Instagram. De Instagram, igual sale. Así ya te buscan y te siguen. Síganlo porque tienen información súper interesante y estuve viendo que estuvieron subiendo unos videos a IGTV también. Sí, estamos subiendo podcasts, ¿no? Tenemos un montón de información para el que le gusta la ceremonia de té o es tomador de té o quiere saber más. Damos cursos también, ¿no? Ahí está. Me encantó a mí la ceremonia del té, me pareció lindísima. Sí, esa versión que hacemos acá en Pei Chen, como mis socias taiwanesa, es la que ella nos enseñó. Tengo dos socias más, una brasilera y una argentina. Y después la taiwanesa que está en Taiwán, las otras nos están acá en Buenos Aires. Claro. Y esa, la versión de la ceremonia que viste, es una de Taiwán que es muy, muy linda, muy linda. La solemos dar gratuitamente una vez por mes, así que eventualmente cuando retomemos las actividades pueden venir a ver la ceremonia taiwanesa, uno de los muchos estilos de ceremonia de té aquí en el mundo. Ahora, esta semana arrancó un curso gratuito por YouTube. Si buscas Pei Chen Tipalas en YouTube, nos salta nuestro canal y vamos a hacer todo un curso acerca del té, empezando de lo más básico, para los que quizás no saben nada pero quieren saber más. Y ese es un curso gratuito. ¿Grabado o en vivo? Va a ser en vivo, pero después va a quedar subido solamente a YouTube. Después cuando reabramos, tenemos un montón de cosas pensadas. Yo en este tiempo que estuve medio encerrado, como todos, estuve como maquinando un montón de eventos súper lindos que eventualmente vamos a poder hacer y si alguien quiere saber algo, si hay algún té que decís, no, no me gusta el té verde, no me gusta el té amarillo porque probé uno malísimo, escríbanos porque probablemente haya sido de muy mala calidad o por ahí lo infusionaste mal y podemos guiarte en eso y así. Eso es cierto, mira, yo había probado el té matcha y no me había gustado, me había parecido amargo y terroso y cuando probé un té de buena calidad, pero ni siquiera le tuve que agregar azúcar, o sea, cambia muchísimo con la calidad del té. O sea, que si no le gusta el té, tienen que probar un buen té para decir, ¿eh? Claro, el matcha particularmente que está muy de moda hoy, el matcha latte, el muffin con matcha. El matcha cuando es muy amargo, si lo pruebas sin azúcar y es muy amargo, probablemente no sea té. Probablemente haya estado rebajado con algas, marinas, muchas maneras de truchar el matcha. Si vos ves, como algunos de los matcha que se consiguen en el mercado hoy en día que son muy baratos, ni siquiera es lo que debería ser, que es hoja de té verde molida, ¿no? Sí. Mucha, o matcha significa té molido. Pero hay muchas maneras de rebajar el matcha con otras cosas verdes que por la vez son muy amargas y muy feas. Entonces, yo recomiendo Amo Mi Matcha, que es Midori, que es japonesa argentina, que es una genia. Ha tomado algunos cursos con nosotros acá, sabe muchísimo de té y ellos consiguen su matcha puro de Japón. Y es muy bueno. Acabo de abrir un local acá en Palermo hace un par de meses. Están cerrados, pero sí están haciendo entregas. Matcha Point. Si probás el matcha de ellos, te vas a sorprender porque nada que ver con... Un montón de pastelería. Y a mí, yo promociono un té matcha que se llama Greener Shea. Yo lo recomiendo un montón porque lo traen de Japón y es de excelente calidad. Si el té matcha es barato, es porque el té matcha es caro. ¿Cuánto salía? Que la otra vez estábamos hablando de eso en Asia. Y no, o sea... Se va a cortar. Muy probablemente. Después lo reiniciemos, si no. El frasquito te puede llegar a salir 3, 5 mil pesos, 6 mil pesos. Sí, nada, no. Uno de grado ceremonial. Pero se consigue para gastronomía mucho más económico. Sí. Así que... Pero bueno, queremos compartir un poco... Bueno, me encantó porque tenemos que repetir. Hay tantas cosas para hablar. Yo quedo pendiente de los viajes a China. Hay historias que vos me contaste que está buenísimo de los viajes a China. Así que con más tiempo tenemos que charlar de eso. Esa historia es muy graciosa. Esa cosa que me pasó allá. Y bueno, esto da como para hablar mil veces. Así que me encanta y está buenísimo que estés ahí haciendo cuarentena en la casa de té. Sí, sí, sí. De podernos mostrar todo, la vajilla, los té y todo. Sí, si alguien tiene alguna pregunta o algo, que me escriban a Pageant y Palace ahí en Instagram. Sí. Y síganos que en el futuro no va a ser la última vez que hacemos algo. Así que cuando vengas tengo otro taller que después te voy a invitar. Dale, eso me prendo. Que es prensar el té para añejarlo. Muy divertido. Bueno, me encantó, Brian. Te mando un beso. Un abrazo grande. Ahora yo guardo el vivo y así se ha quedado y lo pueden ver. Te mando un beso. Genial. Chao, gracias. Chao, nos vemos.